Bueno, primera lucha, primera con dinero, la entrega se lo vio reflejada y se van rayados, ¿eh? ¿De aquí a dónde? Mira, de aquí al éxito, sin miedo al éxito. Ya lo dijeron, mira, somos una tercia que venimos pegando fuerte. Nuestra primera lucha, aquí con la oportunidad que nos dio New Exotic, último soldado junior, Rino Black, y su amigo último soldado, lo dimos todo arriba del ring. Y aún así, seguiremos preparándonos para en cada encuentro que tengamos con cada rival, darle lo mejor al público. Nosotros no ganamos nada, lo que se lo gana es el público, y mira, reconoce nuestro trabajo, y eso nos motiva a prepararnos día con día más y más. Muchas gracias a ustedes, y esta tercia, no la olviden, los bélicos venimos pegando fuerte. ¿Qué te puedo decir? Échale. Échale, dime, dime, dime. Somos la tercia, lo está diciendo mi hermano. La gente lo acaba de ver, la premiación con dinero. Venimos pujando fuerte, aquí en New Exotic, vamos a dar de qué hablar. Y en cualquier lado, los bélicos, venimos fuertes. Una excelente victoria el día de hoy, ¿no? Sí, claro que sí, muchas gracias a toda la gente que se reunió hoy, que nos aventó dinero. Somos una tercia nueva, pero vamos a echarle muchas ganas, para no defraudar a nuestro público. Síganos, muchísimas gracias. Ok, la primera victoria de muchas aquí en New Exotic. Primero Dios, vamos a ser victoriosos siempre, Dios por delante. Él nos dio ahorita la victoria, mira, con alguna gran premiación. Nos costó trabajo, mira, aquí está, aquí está, en la rodilla, se las tuvió mi hermano. Aquí el sangrón ya sacó, pero eso, eso es lo que venimos a dar allá arriba, para que vean que nosotros no nos subimos nada más a luchar y bajarnos. No, nosotros venimos a darnos duro, somos soldados, somos guerreros, somos bélicos. ¡Mierda!